Lo sientes en el momento que entras. Algo diferente. Es más que colores vibrantes de plantas tropicales o de nuestra piscina techada y templada a 90 grados sin escalofríos. Hay algo más. Pasión por los niños y la natación. Por cambiar y salvar vidas enseñando a los niños a nadar y divertirse en el agua. Ven a aprender con nosotros y experimenta la diferencia en nuestra Escuela Martínez Swim School, donde aprendes con una ola de diversión.